Buen día, bueno, gracias a todos por la presencia, la autoridad, el micro gabinete y los medios de comunicación que nos acompañan. Silvia lo explicó de manera suficiente para llegar a algunas preguntas que por ahí podamos responder. Básicamente tiene una tarea de prevención que queremos llevar adelante en generación de la Secretaría de Inclusión, trabajando con los jóvenes, una tarea que tiene que ver mucho también con la información que les llega, cómo les llega, a través de quién les llega, en este sentido involucrar a las escuelas, por supuesto involucrar a la familia y a los propios jóvenes. Aspiramos en algún momento, se lo había transmitido a Silvia, a trabajar sobre la prevención del embarazo en la adolescencia, por ahí no deseado, no planificado y bueno, como siempre pasa con las áreas sociales, siempre va surgiendo algunos otros inconvenientes a los cuales también hay que atender, por eso lo explicaba bien ella, también vamos a estar trabajando sobre algunas cuestiones vinculadas a prevenir violencia en los noviazos, a prevenir también algunas cuestiones vinculadas a la transmisión de enfermedades sexuales y alguna cuestión más que tiene que ver también con la transmisión en general de las adicciones. Sabemos que es una tarea difícil, por supuesto, los resultados no se van a ver de un día para otro, pero estamos absolutamente convencidos de que es en el camino. Así que bueno, gracias.